Ya lo tengo todo. Oye, que me ha dado tiempo después de hacer de comer, de subir al Sabeco en un Santiamén, he comprado el cardo, he comprado el tarnasco, he comprado turrón, he comprado sidra, sidra, eh. Este año en casa, el champán y el cava, shhh, ni hablar. Vinieron a cenar los cuñaos de Curve, y este cuñao mío que se casó con una catalana, pero catalana, de Barcelona, de Barcelona, el cava, ni nombrarlo. Porque sin querer, del cava, las elecciones, los bienes, y de los bienes a los males, ni hablar. Ay, hoy, hoy, otra cosa, la lotería. Ya tengo la de la casa hogar de San Lorenzo, la de las amas de casa de Curve, la de la Jarea de César, la de la Parroquia de la Lueza, y a ver de todas. ¿Cómo toque? ¿Cómo toque? Ay, yo cómo toque, cómo toque yo, cómo toque yo me cojo y me voy un mes y medio a la playa. Que el año pasado, mi mujer se rompió la pierna. Mira, pobre María Isabel, que estuvo todo verano con la pata chula, así. Ni tocamos playa ni nada. Ahora, ahora, este año, como me toque, me voy un mes entero, un mes y medio a la... María Isabel, vamos a la playa, que me cago en la mar, mes y medio me voy a la playa yo, María Isabel. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! La playa estaba desierta, el mar bañaba con pie, cantando con mi guitarra, para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba con pie, cantando con mi guitarra, para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba con pie, cantando con mi guitarra, para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba con pie, cantando con mi guitarra, para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba con pie, cantando con mi guitarra, para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba con pie, cantando con mi guitarra, para ti, María Isabel. Y acaba el día y eso está, está la playa peor, peor que la granja de pollos de Polinino. Peor que, mira, a mí me entran unas ganas cuando veo yo cómo se ha quedado todo, me entran unas ganas que si yo tuviera una escoba, me ponía a barrer... Y puestos a barrer, barrería para casa. Que aquí eso de barrer para casa, se nos da un poco mal, que lo sé yo. Porque otro gallo nos cantaría, y no tener que esperar 20 años para que la justicia ponga las cosas en su sitio. Barrer para casa. Ah, como me toque la lotería, me cojo a María Isabel, me cojo la escoba por delante, y si voy a la playa, como que barro, que barreré, pero para casa. Ah, dale, ¡Ay, está bojado! ¡Ay, está lo lloro! ¡No, y ya! ¡No! ¡No, y ya! la escoba, si yo cumpliendo la escoba, cuántas cosas valía, primero, lo que haría yo primero, valía yo el dinero, que es alcanzar el motivo, al lugar de desespero, el segundo, valía yo el segundo, valía yo el trigo, todas las cuantas cosas, las cuantas cosas valían Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas varía. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas varía, cuántas cosas varía, cuántas cosas varía. ¡Qué montón de gente en poco rato! ¿Habéis visto? Hablando de gente, hablando de gente. Yo no me fío mucho, no me fío ni ajo en pelo. La lotería a guardarla bien guardada, porque si no, vete a saber tú lo que hay por ahí. Mira, hace un rato, me ha llamado Dantillón, me dicen, ojo, que hay por ahí una bandada de carteristas que en cuanto te descuidas, te agarran la cartera y te dejan sin nada. Digo, hombre, tampoco es muy raro, que eso lo hace el gobierno todos los días. Que si un impuesto, que si una retención, que si un RPF, que si un venía, que si un IVA, te meten mano y te dejan tieso. No hay manera porque... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me han robado! ¿Dónde está el carro? ¡Ay! ¡Mi carro! ¡Dónde está mi carro! ¡Ay, que me han robado! ¡No! ¡Ay, que me han robado! ¿Dónde está mi carro? Me dice que me equiparon los clavos que me vencían. Me vengo a aquelante oro, que el infío que nos venía. ¿Dónde está mi carro? 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 Si lo llevo a encontrar, aprendrá conmigo. En mi carro de amor, por el camino. En mi carro gasté una fortuna, que mi glacia de amor lleva en la luna. Pregunta a tu mujer, no lo comparte. ¿Cómo te lo encontré? ¿Dónde está mi carro? ¡Mindarros mío! Cada uno con lo suyo. Y yo con lo mío. Anda, si me quitan la lotería, me viene buena. Cada uno con lo suyo. Así que lo nuestro y lo suyo es que ahora mismo os felicitemos a toda la Navidad. ¿Vale? De parte de todos, muy feliz Navidad. Que pasemos los mejores días y que mañana nos toque la lotería. ¿Vale? ¡Vale! De parte de todo el claustro. De parte de todo el claustro, Monegrosoya para todos. ¡Muy feliz Navidad! ¡Muy feliz Navidad! ¡Muy feliz Navidad! ¡Muy feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!